los psicólogos dicen que regalar es una forma importante de conectar el regalo tiene la capacidad de fortalecer un vínculo mostrar amor y gratitud o simplemente hacer que alguien se sienta especial pensar en el receptor y el tipo de regalo que le gustaría también mejora la conexión y construye relaciones hoy agradezco a los amigos de metanol por el regalo pero más que el valor mismo del regalo son las manos de quien lo entregan gracias a andrés vera por ponernos siempre a pensar en algo importante por ejemplo ahorrar este marranito de metanol venía en esa caja maravillosa y el año pasado también nos puso a pensar a estar bien plantados a ser cada día más grandes y más nobles como los elefantes definitivamente metanol es una empresa con sentido y que siente gracias metanol